Hola, amigas y amigos. Primero que todo, reciban un saludo cordial en nombre de todo el equipo de Digital Marketing Software. El día de hoy quiero enseñarles cómo configurar las respuestas automáticas. En este punto, tenemos dos vertientes, respuestas por bases de datos y respuestas por chat GPT. Las respuestas por base de datos son respuestas almacenadas en la base de datos de AutoSend Pro y se envían en función del disparador que hayamos configurado. Por otro lado, tenemos las respuestas por chat GPT, que son respuestas generadas por chat GPT en función del prompt que hayamos configurado. Primero, observemos el panel donde tenemos varias respuestas configuradas. En primer lugar, podemos configurar una respuesta para que se envíe siempre cuando una persona nos escribe por primera vez. Y, por otro lado, tenemos las reglas de respuestas. Esto significa que debe cumplirse una regla para que el mensaje de respuesta sea enviado. Como pueden observar, tengo una respuesta automática ya definida y, adjunto, tiene una imagen. A esta imagen le puedo agregar un texto. También tenemos las respuestas por reglas, que son las que se envían cuando se cumple la regla. Por ejemplo, que la palabra enviada sea igual a o parecida a o comience con o termine con. Es importante que la respuesta esté habilitada para que se pueda enviar. Para agregar una regla, simplemente la configuramos ajustándonos a lo que queremos que responda AutoSend Pro. A las reglas también se les pueden adjuntar archivos y podemos agregar textos a esos archivos, excepto a los PDF. Ok, ahora probemos. Voy a abrir un teléfono diferente al que está conectado y enviarle algunos mensajes. Le voy a escribir hola para que me envíe la respuesta automática con su imagen adjunta. Como pueden observar, me ha respondido correctamente y me ha enviado la imagen junto al mensaje. Ahora probaré las respuestas mediante las reglas. Voy a escribir precios con la intención de que me envíe los precios y la imagen adjunta. Como pueden ver, me ha respondido correctamente. Vuelvo a destacar que es importante que la regla esté habilitada para que pueda responder correctamente. Ahora voy a enviarle la palabra Info estando la regla deshabilitada y veremos qué sucede. Como pueden ver, no respondió. Ahora la voy a habilitar y guardar. Le envío la palabra Info y vemos que aún no responde. Esto es porque tenemos que restablecer las respuestas. Para ello, le damos en Restablecer respuestas y vemos que ahora sí funciona. Es probable que agreguemos algunas respuestas y luego las queramos eliminar. Para ello, hacemos clic derecho sobre la respuesta a Eliminar y le damos en Eliminar. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por hoy. Espero que les sea útil este video y puedan configurar sus respuestas exitosamente. No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos sobre AutoSend Pro.